¿Qué es JCI? Bueno, JCI es una ONG internacional de jóvenes ciudadanos activos que lo que busca es ofrecer oportunidades de desarrollo para que estos jóvenes generen cambios positivos en donde se desarrolle. Dentro de la Semana del Emprendedor, JCI Rosario va a estar llevando a cabo la final de la competencia de planes de negocios junto con otras instituciones de la ciudad. Lo que se busca con este programa es acompañar a emprendedores jóvenes de la ciudad durante todo un año, acompañándolos para que puedan llegar al final con su plan de negocios realizado, sumate a la Semana del Emprendedor.